Vamos a hacer una canción que nosotras le pusimos Billy Love ¿Cómo se llama la canción, Billy? No sé si en realidad es lo que se llama Bueno, no sé si es lo que se llama Bueno, vamos a tocarla y después le ponen el nombre que quieren Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias